Bueno, mañana celebramos un aniversario más de la independencia de nuestra patria argentina. Sabemos que estamos en este tiempo de pandemia, por eso por ahí no se hacen actos o se hacen algo virtual, ni tampoco, bueno, a veces se hacen los tradicionales TEDEUM, del 25 de mayo, del 9 de julio. De una manera especial vamos a rezar en la Santa Misa, que la vamos a celebrar al ser feriado por la mañana, a las 10 y media de la mañana, invito a todos los que quieran participar, y se celebra la Virgen de Itatí, mañana 9 de julio es la fiesta de la Virgen de Itatí. Por eso, por intercesión de la Virgen de Itatí, vamos a pedir por nuestra patria de una manera especial, el aniversario de su independencia, pero principalmente en este contexto que estamos viviendo tan difícil, de nuestra patria argentina, no solo por la pandemia, sino también contexto social, político, económico, que no es fácil lo que se vive, y más en un contexto de unas próximas elecciones, como vamos a tener en distintos estados. Pedir especialmente para que el Señor y Dios mismo esté presente, yo diría, en la dirigencia política de nuestra patria argentina, que vean y que descubran la historia, la historia de nuestros próceres, no solo que hicieron la independencia de nuestra patria, sino también mirar sus vidas, fueron hombres de fe, es decir, y porque fueron hombres de fe, Dios estuvo presente siempre, eso es a veces lo que hace falta en nuestra dirigencia política, justamente la presencia de Dios. Y cuando falta Dios, faltan otros valores, y a veces estamos como estamos en nuestra patria, porque Dios no está presente. Entonces, de una manera especial, invito a todos los sancarlinos a que recemos por nuestra patria argentina, lo vamos a hacer con la misa a las diez y media de la mañana, el día de mañana viernes, y celebrando con alegría a nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Itatí. Padre, también queríamos consultarle acerca de las primeras comuniones, sabemos que ya hay confesiones para aquellos niños que toman su primera comunión, y bueno, bajo protocolo se van a estar desarrollando. Sí, así es, como un poco estaba toda esta apertura, y estos chicos ya el año pasado creo que tendrían que haber tomado la primera comunión, porque bueno, venían de la catequesis antes que yo asumiera la parroquia, comenzamos este fin de semana, va a ser una misa dominical de primeras comuniones para los niños con sus respectivos padres, familia y nadie más, es decir, abuela, tío, padrino, etc. Se va a transmitir por el Facebook la misa, así que para que la vean en sus hogares, eso está aclarado, como vos lo decías, a través del protocolo y a través del espacio y capacidad de nuestro templo parroquial. Por eso van a ser distintos domingos, ¿sí? Así que invitar a la gente también una misa más televisada. Once y media de la mañana, durante cuatro domingos tendremos la misa, y a la tarde también la misa de seis de la tarde se va también a transmitir por el Facebook de la parroquia. Invitar, bueno, especialmente a rezar por estos chicos, por sus familias, y bueno, porque también, bueno, vivieron una catequésis más virtual que presencial y por lo tanto, bueno, queremos también celebrar esta fiesta. El resto de las celebraciones religiosas sigue en el mismo horario. Así es, sigue todo normal. Los sábados, cuatro y media de la tarde en San Carlos Norte, que podemos participar de cualquier comunidad. Seis de la tarde aquí en San Carlos Centro, domingo a las diez de la mañana en San José Obrero, y domingo a la tarde, dieciocho horas, que es la misa que se tramite por el Facebook de la parroquia. ¿Le parece si hacemos la reflexión de este fin de semana? Cómo no. El Evangelio del día domingo es muy breve, así que lo voy a proclamar. Evangelio según San Marcos, capítulo seis, versículo del siete al trece. Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, y que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con el óleo. Esta misión que el Señor encomienda justamente a los doce, es la misión que Jesús nos encomienda a nosotros los bautizados. Ir al mundo a anunciar, ir al mundo a testimoniar. A pesar de la pandemia, no debemos ser cristianos cómodos, sino también cristianos que nos movamos en esto del anuncio de la misión. Y un poco la clave está en que hay que confiar en la providencia de Dios. Dios va a asistir justamente a estos discípulos de lo necesario, del alimento, del alojamiento, etc. ¿Por qué Jesús le hace esta enseñanza? Porque quiere centrar justamente y que ellos se centren en la misión que el mismo Señor les encomienda, que es llevar a Jesús a los hermanos. Bueno, esa es nuestra misión, llevar a Jesús a nuestros hermanos. Y para eso que necesitamos un corazón libre. Se lo pedimos con confianza al Señor. Señor, danos un corazón libre, que no dependamos de tantas cosas. Danos un espíritu disponible para entregarnos en la misión que nos confía. La bendición para todos ustedes y también un feliz día de nuestra patria argentina.